Existen una variedad infinita de universos paralelos y todos ellos tienen algo en común. Ellos tienen un Yon y un Garfield y sus destinos están conectados el uno al otro. Todos ellos vienen en grandes variedades de tamaños y formas. Algunos Garfield se vuelven monstruos bizarros conocidos como Gorefields, del cual vamos a hablar en este video. ¿Qué tan fuerte es Gorefield? Solo vengo a aclarar algo y espero que se tomen muy en serio, el pretexto de no hazañas no poder, no canon no poder, o que no pasaré a tomo pasto edificio etc. No será válido en este video, y solo analizar los poderes del Gorefield de Lumpy Touch, el Gorefield de Redick será para otro video. Gorefield puede separar sus partes de su cuerpo y darles vida como unos parásitos infecciosos. También en ocasiones ha demostrado poder alterar su cuerpo a voluntad sin sufrir deformaciones o dolor. Llegando al punto de que pudo ser más grande que el universo que para él es una lasaña. Gorefield también demostró poder disparar rayos láser y ser inmune a todo tipo de balas como el mismo dice. Las balas no funcionan Yon. También puede utilizar la energía de los signos astrológicos dándole nuevas formas y poderes. Advertencia. Parte larga. Parte larga. Llegando al punto de que abraza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.